LPM Radio. ¡Eso! ¡Buenas noches! Buenas noches, Mambo Swing. Buenas noches, Nananina. Hoy tenemos reacción, Mambo Swing. ¿A quién tenemos hoy reacción? Hoy tenemos a Baby Monster. ¡Wow! Con el tema... ¡Shish! ¡Shish! Esto es como inglés. Vamos a escucharlo, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Dar un ching ahí. Arrancó duro. Pero bueno. Suena a discoteca, me suena a discoteca, me suena a versión. Party, party. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando, baby. Parecen coreanas. Sí, coreanas. ¿Son coreanas esas mujeres? Son coreanas, son coreanas. ¿Quiénes son esas mujeres? Las mujeres son siete. ¿Siete? Siete. ¿Cómo? Ah, pues eso es más grande que un grupo de esos mexicanos. De banda, de banda. Sí, Baby Monster. Baby Monster. Ve a buscar más información de eso. Yo te pongo un chingado de música a esa muchacha. Dale. Ve a quiénes son. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ya. Es brutal. Esa combinación es tremenda. Sí, suena como la... Esa combinación. El grupo este... Esa como T.O.C., ¿te acuerdas? Sí, sí. Sí, se parece ese grupo, pero... Ey, pero duro. Se van a ser muchachitas. Sí. Vamos a seguir escuchando esta banda. A ver por dónde que esto viene. Vamos allá. Sí. Ey, pero bien. Dame los nombres a mujeres. ¿Quiénes son? Bueno, son nombres coreanos. Coreanos, todas. Son coreanos la mayoría. Ya. Pero para pronunciar estos nombres... No, tú lo dices en español, yo lo digo en coreano. ¿Cómo lo dices en chino? Sí, yo lo digo en coreano o en chino o en japonés, donde sean. Ayeon. Ayeon. Así mismo allá. Ayeon. Ayeon. Ese es una. Ese es una. Zuka. Zuka. Ey. Sigue con los nombres. Asa. Asa. Sigue. ¿Cuántas son? Son siete. ¿Siete mujeres? Siete mujeres. ¡Wow! Ayeon, Zuka, Asa. Asa. Rami. Rami. ¿Quién va? Dijimos Ruka, ¿verdad? Sí, ya. Ruka. Farita. Farita. Ey, gracias. Eso no suena japonesa. Dices Farita. Vamos, vamos por un chino. Son palos. Pegado. Ese es un palo. Ya subo a las mujeres ahorita haciendo tic-tac de eso y bailando. Prepárense. Y te voy a decir algo. Dime. Tiene nueve días que lo subieron a YouTube. ¿Y cuánto view tiene esta gente? Casi no tiene nada. Casi. 92 millones. 801. ¿En par de días? 92 millones en nueve días. Pues es un récord. Pero ¿y 92 millones? No, 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 no. Y 2.2 millones de like. La gente de me gusta. Solo. De los deditos para arriba. Ey, cuidado con esa agrupación. Pueda ser que sea. Cuidado. ¿Esa voz no te parece a alguien en ese momento? Sí, no me está llegando a la mente, pero es el grupo este que pegaron Barbie Girl. I'm a Barbie Girl. Sí, pero esa voz se me parece como a una dominicana. Oye, 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 oye. Quiero decir, pero se me parece a Cardi. A Cardi B, ¿verdad? Rapeando a Cardi B ahí. Sí. ¿Le parece? Presten atención, ustedes que están escuchando, presten, presten, oye, 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 oye. Como recuerdo de una canción también. Ese B me está trayendo recuerdos de una canción. ¿De una sola? Sí, como de un IDN que sonó mucho. La voz se me parece a Cardi B. Vamos bien con el trabajo. Por ahora. Vamos bien. ¿Pero con nueve puntos y pico millones solamente en par de días? Nueve no. Noventa y dos. Noventa millones, noventa y dos millones. Es que yo no sé cuánta ahí. Nada más en Barahona hay tanta gente. Pari. De quien sea que sea ese grupo, ay, Dios mío, va a ser dinero. Bueno, ya está haciendo porque para tener noventa y dos millones de views en YouTube. En par de días. Eso es rico, ¿no? Hasta centavos que le paguen los views son muchos. Uf, son noventa. Ay, Dios mío, santísimo. Y noventa y dos millones en nueve días. Ay, Dios mío, santísimo. Son como diez millones por día. Y está subido al canal de ellos. La de ahora que se retiren ya. Bueno, sí. Si tú estás viendo este video, me gustaría que cuando terminemos, cuando termines, vea esta reacción y vea dos o tres reacciones en este canal. Y tenga tiempo de ver ese video. Ve y quiero que me traduzca algunos comentarios que están ahí. Porque ya me ponemos los lentes. Sí, sí. Yo estoy viendo los comentarios y dicen, ¿Otoyo? Dicen los comentarios. Otoyo. Si usted no entendió, yo tampoco. Recuerda mi juventud, mi juventud, mi juventud. Cuando yo bailaba allá en Barahora. ¿Eh? ¿Y que tú bailabas? Hay otra vuelta. Señores, si llegaste hasta aquí, hasta aquí llegaste viendo, suscríbete a nuestro canal. LPM Radio. Dale a la campanita para que estés al día. Y suscríbete. Comenta. Di lo que tú quieras, pero di algo. Dilo.